Uno de los tres talleres que se va a hacer por localidad y el día 21, en el Espacio Joven, a las 19 horas, en Coronel Vidal. ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, lo primero que se va a hacer es un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada una de las localidades para empezar a determinar líneas estratégicas de desarrollo económico con los ciudadanos, ¿no? ¿Cada uno tiene propuestas y también soluciones a esas debilidades? Claro, digamos, la expectativa es que todo aquel ciudadano que quiera ser un agente de desarrollo, que es aquella persona que tiene interés en el desarrollo global de la localidad, pueda presentar todas sus ideas y pueda trabajar en esto del análisis FODA. ¿Se van a plantear y de ahí cómo se pueden llevar a cabo esas propuestas que plantean estos vecinos? Lo que se hace es... Las iniciativas de desarrollo económico territorial se tratan en tres talleres. En el cuarto taller se genera un consenso, una validación de esa línea estratégica y a partir de ahí, gobierno-ciudadanía, donde se necesite dinero, recursos, el gobierno va a estar... Nuestra secretaría en verano pretende encerrarse a buscar líneas de financiación para cada una de las estrategias que se planteen. ¿No es la primera vez que hay mesas de desarrollo, sí? Sí, es la primera vez. Es una política bastante innovadora en este sentido. Si bien todavía no hay horario y fecha definida, ¿habrán también en la costa? Sí, en total son cinco. Definimos agrupar en cinco. Va a ser General Pirán, Vidal y Viboratá. Probablemente después Pirán y Vidal se crucen en muchos aspectos, con lo cual haya que hacer una conjunta. Y después se va a hacer Mar Chiquita por un lado, Mar de Cobo y La Caleta por el otro, y Santa Clara del Mar con sus alrededores, la última mesa que va a ser ya seguro el 2 de agosto, pero bueno, estamos definiendo fecha y hora. Si bien lo lanza la Secretaría de Desarrollo, ¿también es acompañada por la de Turismo? Sí, justamente. En realidad es un lanzamiento de... Es una idea y una ejecución de la Dirección de Turismo y la Secretaría de Desarrollo, porque justamente el turismo no es... Digamos, el desarrollo no escapa del desarrollo turístico. Así que todo lo que tenga que ver con desarrollo económico local va a estar puesto en juego, puesto en discusión. Gracias.